Esta es la historia real de... Y se movió la copa. Historia real. Todo comenzó cuando yo tenía 5 años. Año 1985. Vivíamos en Ramos Mejía. Mi hermano mayor, en ese momento de 16 años, en plena adolescencia, estaba fascinado por los temas paranormales. A mí no me gustaban mucho y encima me generaban un pánico terrible. Sin embargo, no me quedaba otra que escucharlo porque dormíamos en la misma habitación. Ya se había hecho costumbre. Los viernes a la noche, un par de amigos de mi hermano se quedaban a dormir en casa porque nuestro padre trabajaba como vigilador todo el finde y nuestra madre había fallecido hacía un par de años. No fue traumática la muerte de ella, al menos para mí. Ciertamente no recuerdo mucho, solo por fotos, pero esa no es la historia. Les decía que la costumbre era que estos dos amigos se quedaran en casa y junto a mi hermano mayor, que además tenía la tarea de cuidarme, se la pasaran de juego en juego. De hecho, en casa teníamos un gran fondo con mucho verde y ahí jugaban a la pelota, a patearse penales más que nada. Después, su ritual seguía en la Commodore 64, donde jugaban a Jumpman hasta que se hacían las 3 de la mañana. En ese momento, todos subían a nuestra habitación. Creían que yo dormía, pero no. Me hacía el dormido porque algo dentro de mí jugaba con la contradicción del miedo y la aventura. Yo sabía lo que iban a hacer ahí. Jugaban al juego de la copa. No entendía mucho de qué se trataba, pero me llamaba la atención. Y entonces, se reunían a hablar con supuestos espíritus a los que invocaban, pero nunca respondían. La copa nunca se movía. Sin embargo, una noche, ellos desafiaron al más allá y dijeron que no creían en nada, que no había ningún fantasma y que si existiera, tenía que aparecer. Fue en ese momento en el que la copa se movió. Yo no estaba viendo, pero sí escuché todo. La copa les empezó a responder a todas las preguntas y además les dijo, La muerte los va a envolver y yo no me voy a ir jamás. En ese momento, la copa estalló. Mi hermano y sus amigos, medio nerviosos y con risas incómodas, guardaron y limpiaron los restos de vidrio e intentaron dormir. Obvio que nadie durmió esa noche, ni las siguientes. La profecía de la copa empezó a cumplirse inmediatamente. Al siguiente viernes, mi hermano y Juan, uno de sus amigos, estaban intrigados porque ya eran las 22 y todavía Diego, el otro amigo, no había llegado. No querían llamar por teléfono a la casa para no asustar a la madre y que, si justo Diego se había escapado con alguna chica, no dejarlo al descubierto. Alrededor de las 12 de la noche sonó el teléfono de mi casa. Era la madre de Diego, que antes de estallar en llanto, llegó a decirle a mi hermano que Diego estaba muerto. De camino a nuestra casa, se le salió la rueda de la bicicleta y cayó de cabeza contra el asfalto en la ex avenida del trabajo, en Mataderos. Un colectivo le aplastó el cráneo y murió en el acto. La copa tenía su primera víctima a solo 7 días de haberse roto. Juan, el otro amigo de mi hermano, entró en una espiral de paranoia que casi no quería salir de su casa. Cometió el error de contarle todo a su padre, un ex oficial de policía que no creía en nada espiritual. De hecho, le enseñó a su hijo a defenderse de los vivos porque los muertos no te pueden hacer daño. Una de las tardes en las que le estaba mostrando cómo usar un arma a su hijo para que pudiera defenderse de los vivos. Inexplicablemente, una bala en la recámara que no tenía por qué estar ahí se disparó, ingresando por la boca de su hijo que después de convulsionar en el suelo en una horrible agonía murió camino al hospital. La copa tenía su segunda víctima en menos de un mes. Quedaba mi hermano que preso de la desesperación y sin querer contarle a mi papá lo del juego de la copa, empezó a tomar alcohol. Se compraba botellas de whisky que escondía de mi padre y que podía tomarse él solo. Las solitarias noches de viernes que vinieron después. Una de esas noches, medio borracho, decidió servirse el whisky en una copa similar a la que habían usado para hacer el juego. En medio de su borrachera insultaba al espíritu que se había llevado a sus amigos cuando en uno de los tragos la copa se rompió mientras él tomaba y los vidrios inexplicablemente le cortaron parte del rostro, la boca, y se clavaron en su yugular. Nunca sabremos si fue un accidente o si se quitó la vida, pero la hemorragia fue tal que cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto. La copa se había cobrado su tercera víctima en 45 días. Yo fui testigo de ese ritual macabro y de sus consecuencias. Mi padre no pudo soportar el dolor y falleció tres años después. Terminé viviendo en la casa de mi tía que fue como mi madre. Las vueltas de la vida hicieron que volviera a vivir a mi casa paterna, pero ya con mi mujer y con mi pequeña hija. La casa está muy diferente, pero nuestro cuarto está bastante parecido. Yo estaba convencido de que, aunque había sido testigo de ese juego de la copa, no iba a estar alcanzado por la maldición. Sin embargo, les cuento esta historia porque ayer a la noche, alrededor de las cuatro, me desperté escuchando a mi nena hablar con alguien. subí a su habitación, a mi ex habitación, y cuando abrí la puerta, la vi con una copa invertida en el suelo y hablando con alguien invisible. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, papi, la señora esqueleto que ustedes dejaron salir vive acá y me dice que el próximo sos vos o si no voy a ser yo me dice que vos elijas. Esta historia es real. a mi r ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!